¡Nolo! ¡Nolo! ¿Qué haces esto, mando mate? ¡El arbolito! ¡Uy, el arbolito! Cinco minutos faltan para el aire ¿Y ahora qué hacemos? Ya sé ¡Ahí está! ¡Usemos la magia navideña! ¡Ja, ja! Toma, mira qué bueno ¿Te gustó? Ale, no tenemos pinito Estoy buscando... ¿Te gusta este? ¡Uy, qué bueno que está! ¡Ok! ¡Ahí va! ¡Uy, qué bueno que quedó el pinito! ¿Qué? ¿No tiene adorno, Ale? Bueno, arranquemos. ¡Mirá, qué tal es! Pero con una que hago, ¡Nolo! ¡Ah, magia! Tirar al piso. A ver. ¡A ver! ¿Y cómo quedó? ¿Bustó o no gustó? Le falta un poco de color. ¡Corre! A ver, a ver, a ver. Se lo voy a poner yo. ¡Ahí va! ¡Ahora sí! Ale, ¿viste? Al final no fue tan difícil hacer el arbolito. Tenías razón. Hay que creer en la magia. ¡Chocis! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Fiesta! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!